No le gustó el menú. Con fecha 21 de agosto de 1884 es puesto a disposición del juzgado de paz de Maipú a cargo de Liberato E. Álvarez, Francisco Poggi, italiano de 31 años, soltero, sabe leer, comerciante, por desacato a la autoridad y por haber estropeado a la mujer Albina Rodríguez en el día de ayer. Según comunicación del comisario de policía Isidoro E. Díaz. También se acompañan testimonios de los involucrados y testigos quienes declaran así. María Ángela Muñoz, italiana, 17 años, bailarina de la casa de prostitución, quien manifiesta que anoche se encontraba en la pieza que ocupa Poggi con la Rodríguez, aproximadamente a las 7 pasado mediodía, y que entrando en la calle el primero pregunta a la segunda, ¿qué era lo que había hecho de comer? Recibiendo por contestación un solo plato. Y sin mediar palabras, Poggi le pegó un puntapié al bracero y volcando la comida salió para la calle, y entró nuevamente a golpear a su concubina. Por su parte, Luis Colombo, italiano de 30 años, soltero, cocinero, manifiesta que estando en su pieza sintió que la Rodríguez le daba fuertes gritos y que parecía que la estaban estropeando. Además, manifestó que después se enteró que Poggi le había dado unas bofetadas. Albina Rodríguez, argentina de 30 años, dice que Poggi entró en su casa y después de preguntarle si era solo un plato lo que había hecho para comer, salió y regresó enseguida. Y en circunstancia en que estaba arreglando su ropa, sin más, comenzó a pegarle unas trompadas, y que aún tiene las marcas de los golpes recibidos. Finalmente, Poggi manifiesta que anoche fue a su casa, donde vive con Rodríguez, y tuvo algunas palabras, a las que ella le contestó mal, y entonces el declarante le pegó unas trompadas, y al ser ratificado por el vigilante que tenía que ir a la comisaría, contestó que no iba porque era persona conocida y que se presentaría el día siguiente. Lamentablemente aquí terminan esas actuaciones, sin poder saber la resolución que tomó el juzgado de Paz al respecto. ¿Habrá terminado cocinando Colombo, que era cocinero? ¿Y podría ser más de un plato?